La Unión de Educadores de la Provincia logró que finalmente se ajuste su sueldo con cláusula gatillo. Por esta razón es que el mes de mayo ya se va a liquidar con la diferencia del 1,97% correspondiente al mes de abril. Más precisiones quedaban desde el gobierno. El gobierno de la provincia para la paritaria 2018 acordó con las distintas entidades gremiales un mecanismo de aumento salarial que implica en todos los casos la revisión para ir comparando el aumento acordado con la evolución de la inflación y si la inflación supera el porcentaje otorgado se va actualizando y se va ajustando esa diferencia. Nosotros hemos hecho como dos tipos de acuerdos para este año 2018 que conceptualmente operan igual pero tienen distintos periodos de aplicación. Por un lado todo lo que es el escalafón general, salud, seguridad, cuerpos artísticos y demás para ello se había acordado un primer tramo de aumento a partir del mes de enero del 2018 y hasta abril inclusive del 6% y un segundo tramo a partir de mayo que acumulaba un 5 más es decir un 11 en total y se establecía que si por ejemplo entre enero y abril la inflación superaba el 6% se ajustaba esa diferencia a partir del mes en que ocurrió que la inflación superó el porcentaje acordado. Entonces con ese grupo de escalafones abarcados por esas entidades gremiales ya en marzo la inflación acumulada superó el 6% del primer tramo entonces ya con los haberes de abril le liquidamos el retroactivo de esa diferencia a marzo y ya abril ajustado. Y ahora a partir de mayo les ingresa el segundo tramo de aumento que es del 5% y aparte se les abona la diferencia por la inflación correspondiente al mes de abril, retroactivo al mes de abril. Hay otro grupo donde básicamente están docentes y viales entre otros en donde el acuerdo del 2018 rige a partir de febrero tiene un primer tramo del 8% que va de febrero a mayo y en este grupo como en el mes de abril la inflación acumulada supera el 8% esa diferencia entre la inflación y la pauta del primer tramo que es del 8% también se va a liquidar el retroactivo del mes de abril con los ameres de mayo. El mismo esquema rige para los pasivos, es decir, para los jubilados de la provincia.